¿Qué son los niños que tienen déficit de atención? Hay una sustancia en el organismo que se llama dopamina. La dopamina entonces está en el cerebro y tiene unos receptores de dopamina que son como los lugares en donde se pega esta sustancia en el cerebro. Entonces se ha visto que hay una variante genética de los receptores de dopamina que hace que las personas tengan una necesidad de novedad. O sea, en otras palabras, tienen una intolerancia enorme al aburrimiento. Y lo interesante de esto es que está determinado genéticamente. Es específicamente un receptor de dopamina que tiene una configuración especial. Los niños que tienen déficit de atención, si uno los mantiene más ocupados, más exigidos, entonces a menudo tienden a tener mejor conducta. Porque se mantienen más interesados. Mientras que si el trabajo que están haciendo les es fácil o monótono o repetitivo, entonces empiezan a tener problemas de conducta porque se aburren. Entonces mantenerlos más exigidos, cambiarles de actividad más frecuentemente, usar estímulos muy poderosos y cambiantes también, eso los hace mantenerse más, lo que llaman los psicólogos, sobre la tarea. Digamos, en resumen, la respuesta de cuál es la mejor manera de manejar a estos niños. Es una combinación de tener un ambiente altamente estructurado, pero al mismo tiempo estimulante, cambiante dentro de esa estructura, con novedad, con flexibilidad dentro de esa estructura.